Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Bahrein 2017 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, el pasado fin de semana se disputó el Gran Premio de Bahrein de la temporada 2017 de la Fórmula 1, la tercera temporada de esta temporada 2017 de la Fórmula 1. Y como sabemos, el ganador de la carrera fue el alemán de Ferrari, el tetracampeón mundial Sebastián Fettel, porque como sabemos, Fettel ha hecho una gran carrera, partió desde la tercera posición y terminó ganando la carrera delante de los dos Mercedes, del británico Lewis Hamilton y del finlandés Valtteri Bottas, que salieron segundo y tercero completando el podio respectivamente. Como sabemos, esta es la quinta victoria que obtiene Sebastián Fettel con Ferrari, después de haber obtenido tres victorias en la temporada 2015 en Malasia, Hungría y Singapur. Y posteriormente, la primera de este año la consiguió en Australia, en Albert Park, que fue su cuarta y después obtuvo su quinta aquí en este recién pasado Gran Premio de Bahrein. Y bueno, de todas maneras, el safety car favoreció a Fettel porque, como sabemos, el safety car salió por el accidente que hubo entre el debutante canadiense Lance Troll y el español de Toro Rosso Carlos Sainz Jr. También, como sabemos, Max Verstappen estaba luchando por los primeros lugares hasta que tuvo un problema de frenos y chocó levemente contra una pared relativamente al inicio. Y bueno, así fue este Gran Premio de Bahrein. Y es la cuarta vez que se corre de noche, desde 2014 que se corre de noche. Y bueno, felicitaciones a Fettel y a la escudería Ferrari por este triunfo. Y ya veo que empieza a distanciarse en el campeonato con respecto a Mercedes. Y bueno, espero que en Sochi, que la próxima carrera, Ferrari vuelva a ganar con Fettel. Y bueno, les deseo suerte para la próxima carrera a Ferrari y a Fettel en Sochi. Y felicitaciones a este equipo y a su piloto estrella por terminar primero en Bahrein. Y con esto me despido. Nos vemos en otro video. Adiós, camifuera. Chao.